Ya están cantando los gallos, yo no sé qué hora será, ya vamos a levantarnos al grupo de iglesia anual, son gruesos, corazón reyosa, te regeneran verás. El cable hecha del becero a las tres de la mañana, checaron la camuleta bien cargada de naranjas, en medio de aquella fruta llevaban la carga ranga. El rey nos ha descargado, en casa particular, y al tener polo del Fénix, uno de los va a llamar, para la ciudad del inicio, donde la iban a entregar. Número 585, la operadora marcaba, y un agente federal, discretamente observaba, le hizo una señal a la dama, que cantará con que andaba. Número 585, la operadora marcaba, y un agente federal, que cantará con que andaba. En la pared, cheveto y panzo, recibieron otra vez, la carga ya va volando, allá por la octa y tres, parece que hay un espejo, allá por la milla tres. Buena, buena palomita, por justo misión y pan, andan en un sitio a los marcos, que se acaban de escapar, y esquinos de carga branca, que los vayan a alcanzar. Gracias.